¡Hola, hola, hola! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este programa Cenando con Mariela. Me encanta poder compartir con todos ustedes, sobre todo porque realmente los invitados que tenemos esta noche con quien vamos a cenar son de lujo. Bueno, la verdad es que son bastante variados y las chicas guapísimas, unas señoras de verdad. ¡Maria Mercedes Cuesta! ¡Bienvenida! 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 ¡Maria Mercedes! ¡Caida! ¿Cómo estás? ¿Cómo te voy a querer para venir a cenar contigo cuando te tengo terror? ¡Por favor! ¡Tenle terror a tu marido! ¡A mí no! ¡Fernando Villarruel! ¡No sé cómo decirte! ¡De lujo! ¡De lujo esta presentación! ¡Fernando! La verdad es que no sé cómo decirte Fernando de Olaya. ¡No lo sé! Simplemente Mariela, simplemente Fernando. ¡Ay, qué linda! ¡Dora West! ¡Esperante! ¡Mira inventarnos! ¡Ay, qué miedo! Yo solamente pensaba en ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¡Qué va a decir! ¡Danilo Parra! ¡Montísimo! ¡Bienvenida! ¡Montísima! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Gracias por estar acá, mi amor. No, gracias por invitarme. Para mí es un honor siempre que tú me invitas a estar presente. ¡Está lindo! ¡Muchas gracias! Gracias chicos por estar acá, y además quiero pues María Meche, Danilo, Dora Fernandito, que lindo tenerlos otra vez, y pues quiero saber que nos dé, Paul Mejía, que es el chef de Carlos y Carla, preparada en esta noche maravillosa, se ve lindo, ¿qué tal? Buenas noches Gracias a todos. Gracias, divinos Hola, mi querido Paul, ¿cómo es? Un gusto, un gusto estar aquí ¿En dónde están ubicados? En la comercial plaza al lado. Ah, ya, está bien, bueno, cuéntame yo sé, los nervios, pero cuéntame ¿qué tiene? Porque tiene primer plato, segundo plato, tercer plato. Sí, en otro menú de hoy es... Tres platos. El plato de entrada tenemos un amarcón, que es embutidos y quesos importados Ok, muy bien. Segundo plato El segundo plato tenemos un pollo rolé con su acompañante. ¿Rolé? Sí, un pollo rolé ¿Y por qué es rolé? Porque es un relleno con jamón, con queso O sea, lo enrola Ok, perfecto. ¿Y de postre? Y después tenemos el clásico tiramisú Está bien, bonita sonrisa, Paul, muchas gracias de Carla y Carla. Gracias a Carla y Carla Bueno, recordemos que todas las semanas ustedes pueden escribirnos, pues a la cuenta de Twitter obviamente con el hashtag Mecho con Mariela Fernando con Mariela el día de hoy Dora con Mariela y Danilo con Mariela Mi querida Dora Bueno, pero ¿sabes qué? Hay una cosa que yo admiro de ti, y es el hecho de que te vaya tan bien con Danilo Gracias O sea, con Danilo... O sea, yo quisiera 10 años de amores con peleas, con regresos cachos internacionales Creo que todas las cosas negativas que pasaron en nuestra relación fue lo que la fortaleció Ya, pero Danilo era sumamente infiel Ah, no, pues tampoco, ¿no? Ya, no, espera, espera No, y tengo entendido que, obviamente, que, digamos, muchas Sin embargo, llegaste tú Oye, a ver, espérate, un momento O sea, muchas mentales de una actuales Cuéntame No, 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 me decían ¿Me divorcio ahorita? No, por favor, Mariela Vamos a conseguir un rompimiento Un momento, que indiscreta Bueno, pero antes de ti Tomemos agüita Salud, termina con el chime Salud, chicos, salud, salud Claro, antes de ti, amor, tranquilízate Tranquilízate, antes Pero llegaste tú Y cambiaste su vida por completo ¿Cómo hiciste para que un hombre mujeriego se haga de una sola mujer? A ver, no lo catalogaría como hombre mujeriego ¿Y tú por qué te ríes? En serio Pero yo creo que Que nunca había probado una ecuatoriana Empezaron por ahí Ah Empezaron por ahí ¿Hay que probar una ecuatoriana, Meche? No sé Pero en todo caso, el chico sentado a cabeza Claro Exacto Eso es lo importante Gracias, Meche, por defender a mi Danilo No, no, no Es que sabes que yo creo que Él está comiendo, no quiero hablar Yo creo, Dora, que también Él era un chico que vendía como mucho Mucha sensualidad O sea, era un chico que quizás No, por supuesto Es que acuerde que estaba en el grupo Y me imagino que había tenido Club de fans Había tenido club de fans Perdón ¿Por qué? Dora, por favor Perdón, perdón, perdón No, no tengo el agua ¿Cómo se llamaba? Ya me olvidé Leandro Ay, perdón No, Leandro no era mío Jeferson 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 Ah, por eso le pregunto Bueno, depende qué es probar Vamos especificando el término probar Probar una relación Salir Bueno, toda la vida salir como en ecuatoriana ¿A qué te referías cuando dijiste Probar una ecuatoriana? Porque obviamente se casó con una argentina Pero a probar una ecuatoriana Lo que pasa es que en el caso de Danilo Es a lo inversa O sea, ella probó al ecuatoriano Y no lo dejó ¿Viste? ¿Y cuando probaste una ecuatoriana? Una vez que probó un ecuatoriano No lo dejas No La marca hecha en ecuatoriana Realmente las personas somos personas No importa de dónde sea Si eres ruso Ya, no te hagas Eso, eso, eso Que no se haga Lo que pasa es que el amor es una cosa El amor es una cosa Y el amor es otra cosa O sea, realmente no tiene nada que ver La nacionalidad Cuando es una relación Es verdad Yo estoy de acuerdo Si no, pregúntenle aquí a la que sabemos que Yo creo que no tiene nada que ver Yo creo que cuando la gente se enamora Se enamora Es verdad Y hay mucha gente Que no se enamora Que tiene quizás muchas relaciones Pero no se enamora Y creo que eso es lo que le pasó a tu marido Claro Llegó, le he indicado O sea, no es que voy a estar tirando flores Pero No, pero se enamoró Realmente es así Claro Claro Y bueno, y tú ¿Estás enamorada de Fernando? Por supuesto ¿Cómo no vuelves a enamorar? Mira, sí, hombre ¿Cómo vas a estar enamorada de Fernando? Estoy todavía de luna y miel Está el que destacan No, es Fernando Villarreal Ah, ya De Fernando, una pareja Es la pareja Danilo, Fernando Claro, es una confusión Están cambiados Así que tiene que estar pendiente del programa Verdad, ¿no? Tú tienes un Fernando en tu vida Y tú tienes un Danilo en tu vida Muy bien El tema que dejamos pendiente ¿Qué tanto les importa la fidelidad? O sea, ¿qué tan importante es para ustedes? ¿Estamos hablando de equipo de sonido o de personas? Que las dos cosas En temas de audio En temas de audio Y para mí es una Es básica en mi relación Fernando, ¿y tú la fidelidad? ¿Cómo la ves? No, pero o sea, todos crecemos Desde chicos nos enseñan que O sea, nos ponen eso Que tiene que ser una pareja fiel Que tiene que haber fidelidad en todo Confianza, ¿no? Ay, perdón, disculpame, Fernando Que suena un poco como un chupa Pero no, voy a contarles una cosa Y no me quiero poner polémico Pero una de las razones Que se acabó el matrimonio de mis padres Fue la infidelidad Entonces, por eso Como ustedes podrán darse cuenta Hace cuántos años Ustedes me han visto con Malena de toda la vida Porque yo sí creo en las relaciones Yo sí soy muy idealista Y yo creo que no hay nadie más En este mundo Que yo pueda confiar que ella Y asumo Y espero que ella sea igual Que ella confíe en mí ¿No has logrado tener buena relación Con las nuevas esposas de tu papá? Sí, o sea, por supuesto que sí Siempre nos han invitado a comer Y todos hemos estado ahí ¿Y has logrado compenetrarte con ellas? Compenetrarte tampoco Primero una, después con la otra Te pregunto Pero por mi padre Yo he tenido Yo he aceptado a las personas que él quiera, ¿no? Lo mismo, por mi hermano Digamos que no ha pasado Pero digamos que el día de mañana Mi hermano José Anil Tengo una novia Que no, yo no sea fan de ella Pero por él Yo le voy a abrir las puertas De mi casa, de mi corazón y todo O sea, yo sí soy de ese ideal De que hay que querer a la familia En todo este tiempo que te he conocido Y me gusta que tengas éxito En Ecuador y en Talento También que tengas éxito En A Tu Odar No, no, no tuviste No No, te la digo por molestar No, vida mía No, es que tengas éxito También ahora En La Señorita Puñetere Que sé que es un Es viral en redes sociales O sea, todo esto que has hecho, ¿no? Sí, sí, sí Todo ha tenido éxito Yo creo que un poco por la experiencia O digamos El tema de conocer un poco Sí, o sea Yo hago siempre lo que quiero hacer Lo que me gusta hacer Entonces Lo hago y resulta que Todas estas cosas Pero has vivido la infidelidad De gente que ha trabajado contigo Ah, sí Sí Yo sabes que ya con el tiempo Son procesos En todo Los seres humanos somos así A veces podemos ser ingratos Por eso yo creo que Un poco las cosas Sí, o sea Es un proceso del ser humano Que por un momento se harta Yo también, por ejemplo Ya un rato me harté Digamos De lo mismo A nivel del trabajo De lo mismo Y que hice mi independencia Pero se te acusó de alguna manera Mi amor De lo mismo Con ciertos grandes artistas Y grandes productores Cuando ellos salieron De un canal También se dijo Que tú habías Tomado un tema Que era de ellos ¿Cómo lo puedes interpretar Todo este asunto Que la gente Lo puede Cuando los grupos Malentender ¿No? Siempre los grupos Terminan Viven procesos Muy conflictivos Yo creo que El hastío O el día a día Tantos años Llega a que estas cosas sucedan Y cuando Viene la separación El proceso de separación Cada uno puede decir Lo que sea Al final Es como un divorcio Al final Sí Cada uno Está resentido Al año pasado Yo me separé De un grupo El grupo La Mueca Yo comencé con ellos Yo siempre Mi carrera Yo me acuerdo Cuando tenía pelos largos ¿Te acuerdas? La carrera de churritos Hace muchos años Sí, no Y yo siempre A Obaldo Segura Le digo Tú me encaminaste en esto Y le agradezco Porque O Obaldo te descubrió Claro ¿Cómo te descubrió? Porque yo Me descubrió No me hagas Tú te llevas Por el otro lado ¿Cómo fue la transición Esta de estar en Candela Y luego estar en las tres? ¿Complicada Desde algún punto de vista? Sabes que Por donde lo quiera ver Todo ha sido positivo Todo ha sido positivo Todo, todo, todo La aceptación del público Que fue buenísima Bueno, ustedes Ustedes ya tienen su imagen ¿No? O sea, es imposible Que el público Las olvide Pero de alguna u otra manera Era con el nombre De cada una de nosotras Sí Pero empezar de cero Con un proyecto De las tres ¿Sabes cuál fue el plus De ustedes? Y perdóname Que te hice No, no, por supuesto Pero con ustedes Pasó un fenómeno especial El grupo El grupo antes Cuando tenía otros integrantes Era el grupo Fulano de tal Ustedes Cada una comenzó A trabajar Quizás individualmente Y cada una tenía un nombre Eran Dora Era Y era Jordana Entonces el público Estaba identificado Con estas tres personas Mucho más allá Del grupo musical Al que pertenecer ¿Eso es lo que tú sientes? Sí, sí, sí Definitivamente Y te digo por qué Te voy a poner solamente un ejemplo Quizás Lo mezcle muy a lo personal Porque como Danilo Mi esposo Trabaja con nosotras Brad Pitt Brad Pitt Alias Brad Pitt Que tenemos Y además Con mi esposo Que trabaja conmigo O sea Yo creo que estoy feliz Pero tú estás desventaja Porque a Yasu y a Jordana No les pasa eso Pero están haciendo Lo que les gusta Y como les gusta Entonces también En el escenario Exactamente Se quieren como amigas No, más que eso Son hermanas O sea, nos aguantamos Absolutamente todo Porque tú sabes Que a pesar de que De que exista un cariño Somos tres personas diferentes La convivencia tiene que ser muy larga Cada cabeza es un mundo Pero respetamos ese espacio Cuando sabemos que la loca Anda con el virado Entonces Hasta ahí nomás Ahí la dejamos Claro No, ¿sabes lo que pasa, Dora? Nota lo otro Con el virado Con el virado Es que no dije la palabra Claro, claro, está bien Pero lo entendemos Viviste bastante La etapa de la televisión Siete años Y ahora estás en otra etapa Amar de casa Quieres complacer a tu esposo Esta es una etapa Que te lo hubiesen imaginado Nunca Tampoco Ni en mis sueños Me lo hubiera imaginado ¿Qué tanto te cambió la vida? Mucho Y tampoco ha sido fácil Porque yo creo que hay gente Que piensa que todo el mundo Sus sueños no trabajara Ese no es mi caso Yo desde que tengo 17 años trabajo Y trabajo a presión Con tiempos En que tengo que levantarme A las 3 de la mañana O a las 4 de la mañana Donde tengo que salir de un trabajo E irme a otro O sea No es un trabajo relajado Es un trabajo más bien Bastante presionado Y cuando tú Te desaceleras De la manera que yo me desaceleré Fue un shock ¿Pero fue él que te pidió Que dejaras de trabajar? Él no me dijo Deja de trabajar Él solamente me dijo Estos horarios no son compatibles Con lo que yo quiero en mi vida Este cuando estabas en Ecoavisa En la mañana Yo me levantaba a las 3 de la mañana Yo entraba a las 4 A trabajar Hacía radio Y tú sabes que los canales O las empresas Tienen 15 días de vacaciones Mi esposo es un hombre Que ha trabajado toda su vida Que es 18 años Mayor a mí Y obviamente él está En una etapa distinta Él está en una etapa En que él ya se sacrificó Para trabajar Muchas personas verían esto Te digo, ¿no? Te pregunto Por lo que dice Que tu esposo Claro, no te prohibió Por alguna manera Te dijo Que no era lo que él quería ¿No? De pronto muchas personas Lo ven como Ay, no te apoya No te sigo apoyando No, me apoya a horrores No lo ves No lo ves para nada Él me apoya a horrores En cualquier cosa que yo quiera Emprender Él me dice Vamos, adelante El tema es que Él quería un hogar Una familia Y Fernando me dijo algo Y me dijo un día ¿Qué te falta para ser feliz? ¿O no eres feliz? Y le dije Soy inmensamente feliz No tengo como agradecerte Todo lo que tú has hecho por mí Entonces Disfruta Aprende a disfrutar Las cosas Que Dios te da Otra etapa Claro Y sabes que Lo disfruto Hago cosas que nunca me imaginé Vas a comprar el pan y salinas Hago yoga Hago ejercicio Claro Me meto un curso en la cocina Y de cosas familiares O sea, yo hoy estuve Por ejemplo Toda la tarde con mi hijo Haciendo deberes Todo el día persigue a la hija Todo el día Todo el día persigue a la hija Porque realmente Yo creo que mis hijos Quieren que me vaya a trabajar Obvio Se le quiere enamorar Y ella la agarra Y ella la agarra Y ahora me dice Todo el día persigue Es por acá no sin zapato Y yo, claro Ahora ya estoy en la casa Ahora ya me doy cuenta Que estoy en zapato Ya vamos a finalizar Pero yo quería que antes Ustedes puedan disfrutar De un regalito Que tenemos que agradecérselo Obviamente a Benis Creando Pues decoración personal Ahí ven un sombrero De paja toquilla No puede ser Por manadita Con mi adicción ¡Viva Manaví! ¡Viva! ¡Viva Manaví! Muy bien ¡Viva! ¡Vacacísimo! Con nombre y todo Danilo Parra No, no, no No me muero Son mis hijas Son mis hijos Son tus hijos ¿Cómo se me ve con sombreros? Dígame qué dice Oye Estoy hablando de mis niñas Claro Oye Benis Te pasaste Soñado El hecho de que le has puesto El nombre Al sombrero Y sobre todo Cómo se identifican ellos Divino En mi barrio se dice Eso es otro billete Eso es otro billete Qué lindo detalle Como diría la Dina Me encanta No, no sabes qué Le he pasado genial Invítame otro día No seas maldita Y nosotros cantábamos también Con los cuatro Porque han estado divinos Danilo Parra Por favor En una palabra Hijos En una Maravilla Música Una palabra Oye La verdad es que Si tú no te pones Un bolón al frente No hablas Te encanta la sangre Estamos buscando Una palabra Pero no puedes decir Una palabra Dije Maravilla Y emoción Pepe Parra Cachita Madre Ya Por qué la evidencia Ecuador Ecuador País Hogar Ay Señora Se llama Bull Bull Ya está bien Parándula Parándula Tú no eres como Audi ¿No? Que eres vivo No te vas a encadenar Ya dime una palabra Audi Pero tú también Porque una vez que querías ir a la Teletón Pediste en el camerino Aguevián Eso es mentira Toallas y frutas No creo Eso existe Yo pedí que al artista ecuatoriano Yo detesto conmigo Pero escúchame Si lo pediste bien Bravo Mira la otra Aplausos Se le da el mismo trato que el artista extranjero Peor cuando está aquí No creo que yo soy casado Pero por supuesto Alino Peor que no Soy casado No me dejarás mentir No me dejarás mentir Esto no es un programa mariterio Es un programa decente Un camerino Donde no hay agua Y a veces mi papá Y se me suena A ver Y no solamente en la Teletón A mí me dijeron Para que le hable el concierto A un artista extranjero Que aquí entre nos Admiro mucho Pero me dijeron Ya lo que pasa Es que las especificaciones Es que no te puedes mover De tal lugar a tal lugar Entonces le dije Bueno vayan a contraten A la más vieja de su casa Pero si me quieren a mi show Yo me voy para donde yo quiera Claro Te quiero Entonces no fui a cantar ahí Horrible Me explico Lindo, lindo Eso no me hace divo Eso me hace respetar A la artista ecuatoriana Y hacer valer tu trabajo Además Pero hubo algunas productoras Que no te quisieron para nada Muy ecuatorianas Porque dijeron Que eras un divo Y que Hay una malinterpretación De la gente Cuando simplemente Tú pides respeto Nada más Oye la gente que me ha contratado Sabe que yo no soy diva Es que el ecuatoriano Por ser ecuatoriano Tiene que aguantar Que no haya ni agua Como te digo Mi papel higiénico en el baño O decirte Tienes que grabar A las 12 de la noche Cuando tú también tienes familia Cuando tú O sea O sea Oye déjame contarles una cosa Me estaban entrevistando a mí Si saben Fernandito O sea Tu hijo Por favor Mi vida entera Es una palabra Una palabra Una palabra Una Son tres ahí Una palabra No vale Osvaldo Segura Maestro Plagio En contra Puñetere Son dos palabras La diva La diva Chile Fus Herencia Ah muy bien Ok vamos con Marian Meche María Emilia y Sebastián Vida Ok Que dice aquí Periodismo Pasión No tiene tu letra ñaño Ok Dios Pilar Abuelita Amor Ternura Yerno Fernando pareja Mi amor Lo amas con toda tu vida Con toda mi vida Con mi vida Con mi corazón Con mi cabeza Nunca te enamoraste antes Sabes que Yo creo que Cuando uno es chico Idealiza Las cosas Y puede pensar Que está enamorado Porque quizás Lo vio en una novela Y piensa que el amor Es así como que Ay como que Como las maripositas Entre la barriga Y la otra cosa Pero cuando conoces Realmente el amor Te das cuenta Que lo único Que te puede traer Es paz Y felicidad Y que eso Solamente puede ser bueno Claro Por ningún motivo El amor puede ser Igual Es verdad A problema Es verdad Eso hay que saber A mis 42 años 42 te sacó la seda En noviembre En 73 Estoy en la década Del 40 Pero no 42 Querido Yo no me escondo De la edad Yo las tengo A mucha hora Porque me encanta Cuando me dicen Pero estás muy bien Cuando el 42 Claro Porque te relo Sería que te digan Que pero que mal Que te ha tratado la vida Por Dios O que te ha dado 42 Exacto Y barro se dice Muerto en la risa Muerte en la risa Le digo una cosa Ese es el diccionario de Dora Dora West Madre Ay ¿Cuándo vamos a ser madre? Rápido ¿Cuándo voy a ser madre? Yo soy pila Es que mi mamá Es su madre Mi mamá Ay No puede ser Por favor Muéstrale otra vez El sombrero A Danilo A Danilo A Danilo Hay otro Danilo Hay otro Danilo Quiero lo que dijiste Danilo Que madure Madura Madura Estoy feliz Es como 80 años Madre pirada ¿Cuándo vas a ser madre? Creo que seremos Que encargaremos El próximo año Dios mío ¿Cuántas veces Haces el amor A la semana? Pensé que ya Ya había quedado Yo pensé que ya había Mandado Me llevaste el 97 Yo dije Qué glamour ¿Cómo esto? Carla y Carlos Los cubiertos a la derecha Y a la izquierda ¿A qué punto se ve A los años 90 Yáña Disculpa Como eres brasilero Y tú Abuelos amaiquinos Me parecen que son super hot Entonces yo ¿Para qué quieres saber? Pura samba Para que te den envidia Obvio Que te den envidia No, no, no Las apariencias engañan Como dice el montón de Buenaví Café, almuerzo y merienda Café, almuerzo y merienda Las apariencias engañan No, tampoco así depende Claro Depende Yo creo que no hay ¿Por qué las apariencias? Que tienes apariencias De qué? De Hallie Noyes No, no, lo digo Porque como dice Abuelos amaiquinos No sé qué Y así Las apariencias engañan Porque no Uno tiene por qué Asustarse En la cama Tengo que despedirme Esperando a que Tengo que despedirme Pero yo sí quiero saber A qué edad perdí la virginidad Tú por ejemplo Anilo A qué edad la perdiste No me acuerdo No, tú tampoco ¿Te acuerdas? Me regresé Yo sí me acuerdo Muy chiquita Por qué edad la perdiste No, yo era grande Yo tenía como 13 años Tú tenías 13 ¿Tú? No lo recuerdo Salud Pregúntame a mí por favor A ver, dime tú En el 2012 Cuando me casé con mi esposa Ay, qué divina Me encanta Bueno, para finalizar Ya tenías Yo tuve dos hijos No, miren No ¿Cómo te digo? Ya soy Jordana Hermanas Candela Experiencia Loli Ochoa Pasado Se te cambió la cara Gracias chicos Me ha encantado Estar con ustedes Pues realmente Maravilloso Me encanta que hayan estado En esta mesa Han sido espectaculares Y hemos aprendido Mucho de sus vidas Gracias chicos Y ya está ¿Le ha quedado claro algo? A ver mi amor No has madurado Mariana Sigue siendo Con otra cosa Nunca madures Increíble Salud por eso Chin chin Salud chicos Hemos presentado Miércoles De Mariela TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!